¡Hola, cariño! Son suyas. A ver, ponlas aquí. ¡Ay, qué bonitas! Son rojas, de sevillana. Canela. Sí, rojas canela, ¿eh? Con nieve. ¡Qué bonitas están, ¿eh? Pues a ver, Bachi. A ver, ¿qué? Que había visto un niño... ¿Sí? ...que se estaba portando mal. Vaya. ¿Dónde? En el parque de la iglesia. Ah. Y en la... Y ahí... Vete, 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 vete a casa, vete, vete. Normal. ¿Se le dijiste a quién, a su madre? Sí, le dije a su madre porque... Porque ella es el parque de la vecina, que es... Que se da a mí. ¿Pero era el niño de la vecina? ¿O era un niño desconocido? No, era... Un niño desconocido. Ah, vale. Y está diciendo, fuera, vete, vete a casa, vete. ¿Y qué pasó al final? Que yo le he dicho a su mamá, le he dicho, va a estar castigado. Sí, va a estar sin juguetes, sin tele... Pero bueno, ¿qué te hizo? ¿Para que le castigaran tanto? Le dice, castigado. ¿Pero qué te había hecho a ti? A ver. No, digo al niño. ¿Pero qué hizo el niño para que le castigara a su madre? Le das para casa. Sí, pero ¿qué cosa mala hizo el niño? Te lo he dicho... ¿Pero qué hizo el niño? Te pegó, pegó a otro niño, rompió una farola... ¿Qué hizo el niño? Él ha dicho, vete, vete, vete. ¿Pero porque te salió de las narices? Ya, sí. Ah, o sea, ¿era un niño bueno? ¿Y tú le dijiste, vete? No. ¿O era un niño malo? ¿Por qué le dijiste, vete? No, no fui yo, ha sido el niño. ¿El niño dijo, vete? Sí. ¿A quién, a ti? Sí. ¿Pero qué me estás contando? ¿El niño te dijo, vete, a ti? Sí. ¿Y tú qué le dijiste al niño? Le dije, a pa' casa. Mamá, llévale a pa' casa. Castigado va a estar. Sí, sí, sí. A pasillo y ahora se casa. Y ya solo. ¿Es verdad eso? A la policía. Pero bueno, ¿no te lo estás inventando? No. Madre mía. ¿Cuántos años tenía ese niño? Tenía 60. ¿60? Sí. Pero si tiene 60, es un viejo. Pues es un viejo. Le ha dicho, vete, vete. Los niños no tienen 60 años. ¿Tú cuántos años tienes? Los niños tienen cuatro. Y dice, castigado. Por eso, tendría cuatro, no 60, hombre. Ay, madre. ¿Y con quién has jugado? ¿Con quién más has jugado? A ver, esas uñas, trae para acá. ¿Qué hay? ¿Con quién más has jugado? Muy bien, cariño. Más he jugado. He jugado. Con... Con... El señor, vea, vea. Es que el señor me está hablando de mí y yo no desconozco. ¿Y por qué a mí? Y yo le he dicho, ¿por qué me hablas a mí? No sé, no sé. Pues, ah, pues, pues, pues vaya al otro lado del parque, hombre. Ah, ¿y eso se lo dijiste a quien, a un señor desconocido? Sí. Ah, ¿y te quería hablar a ti, el señor desconocido? Sí. Ah, no, pues no hablamos con desconocidos. ¿Y qué le dijiste, dices? Le he dicho, vaya a otro parque. Ah, ¿y qué te dijo a ti el señor después? Le ha dicho... Me han dicho... Vale, voy a ir a otro parque. ¿Y a Abu? ¿Se lo dijiste a Abu? Sí. ¿Y qué te dijo a Abu? Abu me ha dicho que... Que no... Que ese señor se va a la... A la... A la policía... Y para ver los bebés... Para ver a los niños. A ver, no te lo inventes porque está aquí Abu y se lo voy a preguntar. Vale, vale, vale. Pues entonces, venga. A ver, a ver. A ver, a ver. Venga, diciendo la verdad. A ver. Voy a decir la verdad. Venga. Es que eso lo he hecho un día, sin querer. No pasa nada. Te escucho. El señor me está hablando de mí. Ah, ¿y qué hiciste tú? Y yo he dicho, vaya a otro parque, vaya a otro parque. Sí, Alejandra, hombre. Eso fue verdad, ¿no? Sí. Se lo voy a preguntar a Abu. ¿Abu? ¿Es verdad que la niña que le habló a un señor y le dijo a ella, váyase a otro parque? ¿A un señor? ¿Hoy en el parque? No. Me está diciendo que sí. ¿Señor? ¿A qué señor has hablado tú? No, que le habló un señor. A ella. ¿No? ¿Se ha hablado un señor? No, le estoy haciendo de mentira. Pero que me digas la verdad. Que no te lo inventes. Periodista. A ver, cuéntame la verdad, que estamos aquí para contar la verdad. No, bache, está hablando de otra niña. A ver, ¿qué pasó al final? Cuéntamelo. No, bache, está hablando de otra niña. A ver, te escucho. ¿Qué le estás contando a ver? ¿Estás metiendo una bola? Te escucho. A ver, bache, está hablando con otra niña. ¿Tú? No, no, está hablando de otra niña. Vale. Que está hablando con un conocido. Ah, sí. Y está así. Y ha dicho, él, vete, vete. Eso se lo dijo la niña. Sí. Vale, vale. Se lo dijo al desconocido. ¿Y tú qué hiciste? A ver. Yo miré, vigilando, que alguien está hablando con un conocido. Ah, vale. ¿Pero tú no hablas con desconocidos o sí? No, no, no. Muy bien. Y para mí, si no los va a matar en el culo. Pues, ojito, ojito, ojito. ¿A que sí? Tienes que coger las cosas de dulces desconocidos. Exactamente. ¿Qué pasó esta mañana? ¿Qué pasó esta mañana? Sí, sí, tápate, tápate. Sí, sí, lo quiero ir. Bueno. Porque, porque. Dímelo. Bien. Voy a hacer mucha fuerza. Venga, ¿me lo vas a contar? Sí. A ver, venga. ¿Por qué? ¿Por qué? Él me hará un dulce veneno. Claro, pueden tener veneno, ¿verdad que sí? Sí. No puedes coger dulces de desconocidos, ni hablar con ellos. Y te dio un dulce. ¿Y qué pasó? ¿Quién la ha tirado? No, no, que me la diste es a mí. Que la traeré a ti. ¿Y qué hizo la machi con el dulce? No mires para allá, mira para acá. Tirarlo. Tirarlo al río. Sí. ¿A que sí? Y ya no vamos a coger nunca más. Los dulces de venenos. De dulces de desconocidos, porque pueden tener veneno, ¿verdad que sí, cariño? Sí. Nos vamos a cuidar, ¿a que sí? Nos vamos a cuidar como las uñas tan bonitas que tienes, ¿a que sí? ¿Eh? Así nos vamos a cuidar, ¿a que sí, cariño? Sí. Te quiero, hija. Adiós, nenuquis. Hasta luego, nenuquis. Ah, diles a los nenuquis que no se habla con desconocidos. Explícaselo a los nenuquis, a ver. Adiós, nenuquis y conocidos. Muy bien, María. No, no. Tacha, borda. Muy bien, María. Hasta luego.